Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le quiero contar Al Oído de Mar, como le quiero contar a todos nuestros oyentes, que estamos en una espiral ascendente de credibilidad y de audiencia. Y eso se mide en reproducciones, no son estimativos, no son estudios de mercado que pueden ser deleznables o que pueden fallar, no en absoluto. Es caso por caso, punto por punto, lo que se llaman las reproducciones al programa. Ayer llegamos a la suma de 80.473 reproducciones. ¿Cuántos oyentes? Imposible saberlo. Por lo menos esos. Porque el que reprodujo el programa es porque lo quiere oír. 80.473. Pero ¿cuántas veces se hace una reproducción para que lo oiga un grupo de amigos, para que lo oiga una familia, para que lo oiga una institución completa? De manera que son mucho más de 80.473 oyentes los que tenemos en la Hora de la Verdad. Nuestra responsabilidad es mayúscula y queremos ser fieles a la fe que nos están dando los colombianos. 80.473 reproducciones. ¿Cómo le parece, Demar? Yo no lo hubiera imaginado, pero mire, ahí estamos. Más que cualquier otro medio de comunicación que utilice esta vía. Más, mucho más. No hay nadie que se acerque a 80.473 reproducciones en un programa de opinión. ¿No? De este estilo, evidentemente, doctor Fernando. Y es una gran noticia y alegría que compartimos con todos nuestros oyentes que están ahí a través de los sistemas de chat, de Facebook Live y de YouTube, que nos siguen y que comparten nuestro contenido. Gracias porque ese voz a voz, ese compartir a través de WhatsApp, las entrevistas, al oído, los titulares, el editorial, hacen posible que lleguemos a esa cifra. Por supuesto, doctor Fernando, ya es enorme la cantidad de oyentes que están en directo conectados en este momento, chateando. Son tantos los chats que de verdad pasa muy rápido el timeline y uno ve cómo va pasando un mensaje tras otro mensaje. Pero gracias por compartir con nosotros el tiempo de las mañanas para amanecer bien informados, pero sobre todo con la verdad. Bueno, y como nos pueden escuchar a cualquier hora del día, en cualquier momento, la gente simplemente se acerca al internet, laoradelaverdad.com y nos oye a la hora que quiera. Y oye la parte del programa que le interesa más que otra o oye el programa completo. Eso ya queda, pues, a la libre disposición de cada uno. Bueno, Demar, la señora Francia Márquez trata de explicar su viaje a la África y ella insiste en que lo que hay con ella es un problema racial. Señora, no, no. Somos muchos los colombianos que tenemos grande simpatía por la gente de su raza, pero mucha, mucha simpatía y admiración por tantas cosas. Hay una expresión que quiero hacer, pero, 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 pero qué le vamos a hacer. Perdónenmela si alguien se ofende. Negro querido, negro querido. ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces nos referimos así a una persona que queríamos mucho? Aquí no hay un problema racial. Invéntese otros distintos, pero ese no existe. Cuanto uno pide cuentas de su viaje es porque es la vicepresidenta de la República y porque está utilizando el erario público en una tarea que, cuyos resultados usted tiene la obligación de contarlos. ¿Qué se fue a hacer al África y con cuáles propósitos y qué resultados tuvo el viaje? Y se fue con su novio y se fue con su maquilladora y se fue con la persona que le diseña sus vestidos en unas demostraciones que no son de buen gusto. No son de buen gusto. Bueno, finalmente explicó qué quiso hacer en el África y cuál fue el resultado de su viaje o no, Demar. Ayer hubo rueda de prensa de una hora y treinta minutos de la vicepresidente para tratar de justificar lo que hizo en África. Estuvo en la rueda de prensa con algunos de los funcionarios, estos sí públicos, que estaban allí en el avión con ella en el viaje. Y pues como usted lo ha dicho, doctor Fernando, doña Francia ha determinado que cualquier cuestionamiento alrededor de su tarea como vicepresidente, designada tarea, por supuesto, por medio de un decreto, por parte del presidente Gustavo Petro, es un ataque racial. Y esto es lo que ha dicho respecto de cuando le preguntan por las cifras y los gastos. Aquí está la señora Francia Márquez. Los cifras. Yo vi que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba. No sé si son cifras ciertas o no. Esto no ha pasado en ningún otro gobierno ni con ninguna otra delegación. Incluso yo ya he hecho viajes a lugares. Yo he viajado a Europa, he viajado a Estados Unidos y por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión o los recursos que gastamos movilizándonos. Solo pasó porque era al continente africano. Y aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar. En relación a cuánto gastó Open Society en financiar a 26 personas que fueron las personas de sociedad civil, entre artistas y académicos y líderes, no sé. Ellos directamente asumieron conseguirlas el hotel, los transportes y los alimentos para esta persona. Continuamos con el... Es lo que ha dicho doña Francia Márquez y la pregunta que usted se ha hecho, doctor Fernando, es a cambio de qué Open Society financia una visita de doña Francia Márquez y 26 personas. Bueno, fueron 50 y tantos, 51, 52 personas que viajaron, pero 26 fueron financiadas por Open Society. ¿A cambio de qué? Lo que ha dicho doña Francia Márquez respecto de eso es que lo que le han solicitado, lo que le piden a cambio del apoyo es buscar impulsar en cambio en Colombia, luchar contra o luchar por la justicia racial, que es parte del objetivo que tiene Open Society en Colombia y que por eso los apoyó. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? De manera pues que aquí llega cualquier fulano, financia a un ministro, financia a un presidente, personalmente, le paga los gastos, no pasa nada, y no pasa nada. Eso es viable, eso es posible, eso se maneja así. ¿Qué quiere el señor Soros? ¿Para dónde va el señor Soros? ¿Semejante personaje tan complicado, tan controvertido, tan controvertible como el señor George Soros? Patrocinador, por ejemplo, del consumo de la marihuana, empeñado en el consumo de la marihuana, el señor Soros y la Open Society, para causar daño en América, que la tiene en la mira, la tiene en la mira. Y la presidente, a la presidente le parece muy normal que parte de su delegación se vaya para el hotel con la plata del señor George Soros. ¿Les daría platica adicional para el bolsillo? Aquí caben todas las elucubraciones y todas las hipótesis posibles. Eso no hay derecho, no hay derecho. Si Open Society te quiere hacer una contribución al gobierno nacional, mire a ver cómo la hace, cómo la hace y de qué manera, y cómo ayuda a financiar algo, una obra, un hospital público, alguna cosa. Pero esto, financiar un viaje y financiar un hotel y financiar unos gastos de bolsillo probablemente, no, esto es indigno, es indigno. Y es que aparte de eso, ella ha explicado que habló de paz, habló de educación, habló de cultura. Ella ha dicho que es absolutamente importante, fundamental, estrechar los brazos, los lazos ancestrales con África para atraer la cultura, cultura que la comunidad negra en Colombia comparte, por supuesto, con África. Y entre esas cosas, anunció que uno de los grandes logros de su viaje ha sido hacer un intercambio en temas de educación para que vengan profesores desde Kenia a enseñar la lengua de su país, que es el suguajili. Entonces, van a venir a Colombia a enseñar su guajili a la comunidad negra. Ella dice que, bueno, que también a las personas de otras razas que quieran aprender su guajili, que van a ser bienvenidos, y que eso hace parte de esos temas que ella, digo entre comillas, colocó en la mesa. Entonces, escuchemos y veamos a Francia Márquez brevemente respecto al tema de este intercambio cultural tan importante. Se hicieron memorandos de entendimiento para intercambio de lenguaje. Colombia se propone colocar maestros y maestras para enseñar español. Y ellos, por supuesto, sobre todo en Kenia, proponen enseñarle su lengua nativa, el suguajili, a los afrodescendientes o a los que quieran aprender ese idioma. Eso es importante para la reconstrucción de la raíz y de la memoria histórica. Así que esos fueron parte de los acuerdos que establecimos. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece traer maestros de su guajili? Creo que nadie en Colombia sabía cuál era la lengua nativa. ¿Eso es de Kenia o es de dónde? Sí, señor, de Kenia. Ni cuántas personas hablan ese idioma y en Kenia toda la gente se debe expresar a través del inglés o a través de cuál de las lenguas prevalentes. Pero en fin. Se habla dos en esencia su guajili porque es una lengua y se habla inglés. Pero lo que van a enseñarnos será su guajili. Su guajili. Mejor que nos traigan profesores de inglés. Qué harto los necesitamos. ¡Uh, caramba! Harto los necesitamos. Y en harto déficit están los niños colombianos que no aprenden a hablar inglés. Enfrentado a los niños colombianos que tienen la suerte de estar en un colegio bilingüe donde les hablen en inglés. Que es la lengua universal. Dicho con todo respeto y con toda claridad. A muchos no les gustará el inglés y prefieren es más lindo el francés o es más lindo el italiano. No. La lengua universal es el inglés. Y eso es así. Y saber inglés es un activo y no saberlo es un pasivo muy alto. Bueno. Pero en fin. En fin. Esa pues es Francia Márquez y ese fue su viaje por el África. Demar, las reservas de gas y petróleo del país. Petro dijo en uno de esos Twitter que él lanza diciendo cualquier cosa que teníamos petróleo o gas hasta el año dos mil cuarenta y tantos. Es decir, que teníamos más de 20 años de reservas de petróleo y que por eso no eran necesarias nuevas exploraciones ni nuevos contratos que se firmaran con firmas internacionales. Parece que eso no es verdad, ¿no? Dicho por el propio gobierno. Pues lo invito para que escuchemos declaraciones del presidente Gustavo Petro a principios del año dos mil veintitrés en enero cuando se encontraba en uno de esos eventos internacionales sobre temas de economía mundial. Y allí fue donde reveló unas cifras que se las entregó su ministra de Minas y Energía Irene Vélez. Cifras bastante equivocadas. Escuchemos. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre dos mil treinta y siete y dos mil cuarenta y dos. La labor que es ni dos mil treinta y siete ni dos mil cuarenta y dos a duras penas dos mil treinta. Esa es la verdad, doctor Fernández. Y ojo, gracias a las gestiones que habían hecho entre agosto y diciembre. No. Qué rapidez para obtener resultados, ¿no? Pues la única gestión que hicieron fue la de cancelar cualquier nuevo contrato de exploración y explotación en Colombia. Y lo cierto es que ningún dos mil treinta y dos ni dos mil cuarenta y siete, dos mil treinta como mucho. Siete coma cinco son las reservas probadas de petróleo. Siete coma dos años las reservas probadas de gas en Colombia. Bueno, y eso y esas cifras de siete años, ¿quién les da? Las acaba de entregar el informe que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es un informe que se entrega anualmente sobre las reservas de petróleo y gas en el país. Es decir, el gobierno, de manera que el gobierno desmiente al doctor Petro. Estas son las mismas cifras, doctor Fernando, que no supo o no entendió, o no, sí, no entendió cómo leer la señora ministra, que no entendía que no se podía sumar las reservas por su tipo. Entonces ella lo que había hecho era sumar reservas de acuerdo al tipo y esa cifra fue la que entendemos le dio al presidente y por eso dijeron lo que dijeron. Obviamente no se sonrojan y hacen de cuenta que eso nunca pasó, nunca dijeron eso que acabamos de escuchar, nunca se dijo, eso ya no está en la discusión. Pero aquí en la hora de verdad hay que traerlo, por supuesto, para recordar que fue lo que dijo Gustavo Petro. Y por supuesto, la señora ministra de Minas y Energía, que no entendía cómo leer en qué consistían las reservas. Bueno, tenemos reservas de gas y petróleo para un ratico. Dios mío, que no se nos acabe el gas y el petróleo porque eso es la tragedia. Pues usted está viendo lo que está pasando en el occidente colombiano con el accidente térmico que tuvimos con el gas natural, lo que está pasando. Y en momentos en que hay otros combustibles que pueden ser utilizados y que la gente está buscando con verdadera desesperación. En Risaralda, en Quindío, en Caldas, en el Tolima, en partes del Tolima. En fin, la situación pues no puede ser más delicada. ¿Qué tal que se nos acabe el petróleo y el gas? ¿Qué tal que se nos acabe? Bueno, como quieren acabar también el carbón, ¿no? Pues ha dicho Gustavo Petro que el carbón es tan peligroso como la cocaína y en ese orden de ideas no ve uno que haya posibilidad de mantener la producción de carbón en Colombia porque ellos van a luchar contra el cambio climático. Repetimos, doctor Fernando, Gustavo Petro y su gobierno pretende imponernos a Colombia, un país del tercer mundo en vía de desarrollo, lo que están tomando por estilo de vida los países ya desarrollados y que exigen al mundo que tomen medidas que ellos nunca tomaron para poder desarrollarse. Es imposible. No veo el desarrollo sin petróleo y sin gas y sin carbón, por supuesto. No lo ve nadie, Demar, no lo ve nadie. Es la energía y la energía mueve al mundo. Siempre, inclusive es una ley física, ¿no? Bueno, pero aquí poco entienden de eso. Bueno, Demar, cuéntenos quién fue quien le dijo a Petro que estaba utilizando cifras del gobierno de Duque sobre la pobreza multidimensional. Pues lo ha hecho de manera magistral, como solamente él lo puede hacer, profesor de economía. El doctor Luis Guillermo Vélez le ha dicho a Gustavo Petro que debe estar celebrando cifras sobre pobreza multidimensional cuando él no tiene nada que ver en ese en ese resultado. Escuchemos y veamos en el video del profesor Luis Guillermo Vélez. Buenas. Tengo que decir que la encuesta nacional de calidad de vida de 2022, de la que Petro extrajo los datos de pobreza multidimensional, no se realizó, como dije ayer, entre junio y julio del año pasado, sino en septiembre-octubre. Es decir, no se hizo un mes antes de la posesión de Petro, sino un mes después, a partir de septiembre. Es decir, cuando estaba vigente el presupuesto aprobado para el gobierno de Duque, cuando estaba vigente el plan de desarrollo del gobierno de Duque. Entonces, ese resultado no tiene nada que ver con la política económica o con las acciones de Gustavo Francisco Petro Urrego. Gracias. Ya, contundente. Demar, ¿sabremos algo de lo que pasó con los policías heridos en Tibú? Tú sabes que a mí eso me parte el corazón. Yo le tengo tanta devoción y tanta simpatía a los policías. Me protegieron, me defendieron, pero no solamente por eso. Mi padre me enseñó, cuando yo era un niño, recién llegaba a Manizales, proveniente de París, que cuando tuviera alguna dificultad, buscar a un policía. Desde entonces, siempre quiero buscar un policía cuando tengo alguna dificultad. El policía es el Estado. El policía es la sociedad organizada. Qué cobardía el ataque que hicieron contra la policía. Y ahora salen a ofrecer no sé cuántos millones de pesos por quien dé noticias sobre los autores del atentado. ¿Para qué? ¿Para que hablen más con ellos? ¿Para que inicien nuevas conversaciones? Pero eso no le devuelve la vida a los policías. Qué horror fue ese atentado, Amar. Pues tenemos un parte, doctor Fernando, de lo que ha ocurrido. Ayer en Horas de la Tarde conocimos de un atentado terrorista que bien puede ser ejecutado por los terroristas de las FARC frente a 33 o por los narcoguerrilleros del ELN y ambos operan en la misma zona. Una bomba que fue instalada en la orilla de la carretera se accionó al paso de una patrulla de policía afectando, por supuesto, a los patrulleros que viven en ella, pues asesinando a dos de ellos. Doctor Fernando, ya daremos sus identidades y a una mujer que pasaba en una motocicleta justo en ese momento. El bus, por fortuna, no alcanzó a quedar en medio del impacto. Sí terminó chocando contra la patrulla una vez explotó el artefacto. Y pues lo que se sabe por ahora es que heridos el mayor Wilson Millán Triana, comandante del Distrito de Policía de Tibú, el intendente Edison Niño Hernández y los patrulleros Germán Yair Gómez Monsalve y Brandolec Coronado Aarón. Y es aquí el Felipe Pérez Arciniegas. El parte médico señala que el patrullero Pérez Arciniegas tuvo que ser internado en cuidados intensivos en el Hospital Universitario Erasmomeós de la ciudad de Cúcuta, mientras que el mayor Millán y los otros tres uniformados se encuentran estables. Es el parte médico, doctor Fernando, de último minuto. Entre tanto, pues, por supuesto, mucho dolor en el país por la muerte bestial por cuenta de estos terroristas. Del subintendente Ángelo Raúl Martínez Arevalo, de 31 años, y el patrullero Andrés Hidárraga Orozco, de 37 años. Dios los tenga en su gloria. Dios los tenga en su gloria. Demar, ¿el canciller Leiva sigue defendiendo a Santrich? ¿Eso es como una fijación que él tiene o qué? Es un propósito de vida. Ya no es cualquier cosa. Lo ha hecho de todas las formas. Ha defendido al terrorista Santrich. Y lo que se sabe en las últimas horas es que el canciller Álvaro Leiva, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, insiste que aseguró que hay un entrampamiento y que ocurrió ese entrampamiento al jefe guerrillero Jesús Santrich, que lo indujo, lo llevó, lo condujo a que él tomara las armas nuevamente. Lo que ha explicado la cancillería, de lo que quiere su jefe, es que se ponga de presente y se logre crear una comisión para que en Colombia rebusquen y encuentren quién fue o quiénes fueron los que llevaron al entrampamiento a Jesús Santrich. Jesús Santrich, recuerden, estaba detenido y se fugó del sitio de detención. Y se fugó del sitio de detención y fue asesinado por quiénes? Por la gente suya, por sus amigos, por sus correligionarios. A él, a él no lo mataron en una operación policial o del ejército de mar. No, 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 de hecho no se sabe quién, quién lo asesinó, pero evidentemente no fue la fuerza pública. Estaba en Venezuela, hasta donde entendemos, doctor Fernando, al igual que alias El Paisa, igual que Romaña, igual que el terrorista Iván Márquez, de quien poco se sabe a propósito, no? En medio de estas conversaciones de paz que pretende el presidente. No volvió a aparecer Iván Márquez, quién sabe en qué anda. Bueno, de mar, no terminemos nuestro periplo por este mundo, por este mundo fascinante que nos permite la tecnología. Sin recordar que las Farc están justificando el asesinato de los cuatro niños a los que reclutó, se robó, sacó de sus hogares. Los niños pudieron evadirse, salir corriendo y luego los encontró uno por uno y los asesinó. Sin fórmula de juicio, claro. Qué horror, qué horror. Esto, esto, doctor Fernando, es demencial y con esto es que Gustavo Petro quiere hacer la paz. Lo que dijeron estos guerrilleros al mando de Iván Mordisco es que ellos ya tenían edad que exige el derecho internacional humanitario para el reclutamiento. Y supondría yo que en beneficio de ellos mismos dicen que no, que simplemente ellos llegaron voluntariamente y que sufrieron las consecuencias. Que sufrieron las consecuencias de haberse evadido. Entonces salieron corriendo, salieron huyendo, las Farc los persiguió, los asesinó uno por uno y qué maravilla y ahora lo justifican. Y es que ya tenían la edad para el reclutamiento. ¿Que sea para el reclutamiento? ¿Existe una edad para que le secuestren a uno un hijo, se lo roben de su casa y se lo lleven para hacer este tipo de tareas? ¿Las que obligan a hacer a los niños? ¿En la guerrilla? ¡Oh, por Dios! Y entonces dice que es que tiene edad de reclutamiento según el derecho internacional. Válganos Dios, según el derecho internacional no se puede reclutar a nadie por la fuerza en ninguna circunstancia, en ningún momento. Nadie tiene derecho, salvo el servicio militar obligatorio con el que están acabando. Pero es otra cosa muy distinta. Servicio militar obligatorio que ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio. ¿Ya lo acabaron? Sí, falte muy poco para que definitivamente no lo sea, doctor Fernando. Tantas iniciativas en el Congreso de la República por parte de los sectores que llaman progresistas, por supuesto, de los que están actualmente en el poder y de los que no estaban y hacían oposición, pero que ahora son gobierno. Escribieron las FARC, frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes, no fueron cuatro, que fueron ajusticiados quienes tienen la edad que exige el derecho internacional humanitario para el reclutamiento de combatientes que en nuestro caso es de manera voluntaria. Además, dicen lo siguiente, por el contrario denunciamos que el enemigo busca apoyarse en la vulnerabilidad de los pueblos originarios para hacer infiltración con el fin de desmoralizar y cooptar militantes al interior de los campamentos para violar nuestros estatutos, induciéndolos a cometer delitos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, esas son las FARC y con esas estamos haciendo la paz. Y con esas hizo la paz Juan Manuel Santos. Y por eso estamos como estamos. Queridos amigos, nos despedimos de ustedes.